Hoy en Pasión Móvil te traemos una aplicación para optimizar y limpiar tu dispositivo Android. Bueno, es bien sabido por los que ya tenemos un tiempo en Android que estas aplicaciones que por lo general son para limpiar y optimizar tu dispositivo Android lo único que hacen es ralentizarlo y la verdad es que no sirven de nada, la verdad es que salen contraproducentes. Pero esta aplicación que te voy a mostrar la verdad es que sí funciona y muy muy bien. Se llama SDMade y la tendremos de manera gratuita en la descripción, aunque también cuenta con una versión de pago. Tiene 10 millones de descargas, una valoración de 4.5 estrellas, está en la versión 4.5.7 y pues el peso va a variar de tu dispositivo. En este caso simplemente vamos a descargar la aplicación, la vamos a abrir y de inicio nos trae este acceso rápido donde si le damos en escanear va a buscar restos de aplicaciones, limpiar el sistema, limpiar las aplicaciones y va a optimizar las bases de datos. Simplemente consta de darle en buscar y la aplicación comenzará a hacer su magia, en este caso trabaja mejor si le das permisos de superusuario. En este caso me encontró 722 MB inútiles, así que lo único que tendremos que hacer es darle en ejecutar ahora para que la aplicación haga otra vez su magia y limpie y también que optimice nuestro dispositivo, las bases de datos. Así que simplemente nos toca esperar. En este caso yo cancelé el proceso porque si va a tardar bastante. Les recomiendo que este proceso lo hagan más o menos una vez al mes, ya que también incluye aquí que borra la memoria caché y la memoria caché debes borrarla así más o menos una vez al mes o no tan seguido, ya que la memoria caché es la que ayuda a que se carguen más rápido las aplicaciones. Pero también podremos ver aquí otras ventajas de la aplicación, como ver una visión general de nuestro dispositivo. Podemos darle aquí en recargar y nos va a mostrar esta información. También podremos ir aquí, tenemos un explorador de archivos, podremos buscar archivos específicos, podemos tener un control de aplicaciones. Aquí tendremos las opciones básicas que vienen en la opción rápida. Buscador de restos, limpiador del sistema, limpiador de aplicaciones. Aquí también podremos buscar imágenes duplicadas. También tendremos, esta es una de las funciones que más me gusta, analizador de almacenamiento. Por ejemplo, si de repente te quedaste sin memoria, puedes ir aquí a tu tarjeta SD y verás qué carpeta es la que más espacio está utilizando. Por ejemplo, aquí Android está utilizando más data. Entonces aquí veo que esta carpeta está utilizando 1.2 GB, que es un juego. Y la verdad es que si no lo estoy utilizando o si es algo de lo que yo no instalé, pues lo puedo borrar. Ahora, ojo, si no sabes qué es lo que vas a borrar, te recomiendo que no lo borres porque puede que elimines alguna carpeta de tu sistema y eso produciría un error. Obviamente yo no me haría responsable por los daños que le puede pasar a tu dispositivo. Así que simplemente te recomiendo que borres las carpetas que tú sabes que no son para nada. O por ejemplo, aquí en la carpeta de download, pues aquí estoy viendo que tengo archivos APK que me están disminuyendo lo que es el espacio. Entonces yo puedo ir aquí y puedo eliminarlas de una manera bastante sencilla. Esa es una de las aplicaciones favoritas para mí, que la verdad es indispensable, así que te la dejaré en la descripción. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Alberto para el canal de Pasión Móvil y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo y un saludo a todos y recuerden que esto es Pasión Móvil. Un saludo a todos y recuerden que esto es Pasión Móvil y nos vemos en el siguiente video.